En la que es te reconozco valor y respeto jueves 21 de febrero del 2019 tenemos el día de la tormenta Lunar Ka Kawak El quino día número 119 de los 260 quines o días del Sol-Quin Polarizo con el fin de catalizar estabilizando la energía Sello la matriz de la autogeneración con el tono lunar del desafío Me guía el poder de la magia Continuamos en la onda encantada del espejo magnético It's not Estamos en el segundo peldaño En esta La tormenta Kawak Es el sello solar maya número 19 Aquí lo tenemos la tormenta Kawak La tormenta Es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza Su origen es muy humilde, son gotas de agua Es cuando se junta con otros factores que una tormenta se puede volver en un huracán y es una tormenta de cambio Uno de los desafíos en esta onda encantada Es realmente aceptar el cambio A la mayoría de las personas nos cuesta aceptar el cambio Sentimos que el cambio nos produce dolor Es la resistencia al cambio Cuando aparece la tormenta se pueden dar grandes cambios Fluir con el cambio, canalizar nuestra energía en actividades físicas o en actividades artísticas creativas Porque la energía siempre busca un medio de expresión Si se bloquea podemos sentir malestar, emociones densas, depresión, malestar Y tiene que ver con la energía Por eso salir a caminar o practicar arte nos ayuda en este día Siempre nos ayuda pero en este día Especialmente La tormenta nos recuerda Que después de la tormenta sale el sol Si estas transitando alguna tormenta, alguna situación densa, alguna crisis va a pasar En vez de preguntar Por que me esta pasando esto Si nos preguntamos para que Que puedo aprender Que me esta enseñando Porque toda situación nos enseña algo Somos seres espirituales Teniendo una experiencia física Una experiencia humana Hay ciertas lecciones Que solamente realmente aprendemos Experimentamos Por eso que sin crisis no hay entendimiento Desafortunadamente Como seres humanos Aprendemos más del dolor De la crisis que del conocimiento Sabemos cual es el camino Pero otra cosa es caminarlo La tormenta La tormenta acelera procesos De nuestra transformación personal Hemos llegado al límite Realmente Y ahora con tanta Con más información Podemos tomar mejores decisiones Y realmente ponerla en práctica La que nos resuena Transformarla en sabiduría Ahora más que nunca Gracias a esta era de la información Anteriormente se complicaba más Y bueno El tono número 2 Que le acompaña Numerología Maya Los dos puntos Que es el tono lunar Es el tono K De los 13 tonos Y es la vibración De... Es la vibración De la dualidad Con este tono Se nos marca el desafío Y bueno Estamos en una experiencia dual Para que exista algo Debe existir su opuesto Que es su complemento Por eso a veces Puede ser tan intenso Estamos en dualidad Vemos lo que está pasando Aquí en México Está habiendo una gran transformación Realmente Yo nunca me he metido En la política No me interesa Pero... En la edad que tengo En 52 años Y... Ver los gobiernos Y todo Nunca he votado en mi vida Realmente... No me interesa Pero ahora está habiendo Un gran cambio Y en mi punto de vista Es por el ejemplo Lo que... Lo que decimos Y ahorita se está Porque está saliendo Muchas cosas De... De qué tan... Polarizado Estaba México Tan corrupto Uno de los países Más corruptos Los gobiernos De los últimos presidentes De Enrica Peña Nieto Calderón Fox No se diga Personajes sumamente corruptos Y ahorita que se está Destapando todo Está saliendo Y... Y uno te pones a pensar Cómo puede ser Que una persona Pueda ser tan corrupta Y... Qué tanto dinero Es suficiente Yo me pongo a ver No... O sea... Te vas a morir No te lo vas a llevar No se ponen a pensar Que toda esa corrupción Eventualmente vamos a estar Más del otro lado Y va a tener que ver Y en esta vida Nos sentimos muy especiales No... Entonces me hace pensar muchísimo Pero me recuerda El tono 2 Estamos en dualidad Es mi tono Puedo ser muy dual Me puedo ir a los extremos Es algo que he aprendido Y esta... Esta sabiduría Me ha hecho De alguna manera Obtener mayor entendimiento Que no es blanco Ni negro Es gris Las sombras no son malas Contienen el... Encierran el mayor potencial de luz Pero al no reconocerlas Controlan nuestras vidas Entonces bueno En la cruz de oráculo Nos guía el mono El mono lunar Aquí lo tenemos El mono lunar El mono Es el sello solar maya Número 11 Aquí lo tenemos Chuen El mono Cuando aparece el mono Es probable Lo improbable Nos recuerda Que estas... Te estas comiendo Nos recuerda Que cuando Pasan situaciones Densas De... No tomarnos ciertas situaciones Tan en serio Que nos perdemos En este mayo Nadie sale vivo O sea que no... No perdernos A veces nos podemos Hasta enfermar ¿Verdad? De la mente Los pensamientos Nos perdemos Y hacemos los dramas Más grandes De lo que realmente son Reír Jugar Un día para reír Jugar No tomarnos ciertas situaciones Tan en serio Si llega a pasar algo Inesperado Recuerda el mono Y ríete Si te ríes Y en vez de reaccionar Vas a ver que todo fluye Si es al contrario La energía Puede ser la situación Más densa Para que de esa manera Aprendamos El kin análogo Es el don del día Y es el don Del sol lunar Ka ahao El sol ahao Es el sello Solar maya Tranquilo Número 20 El último de los sellos Aquí lo tenemos Amos El sol El sol El sol en la cosmovisión maya Son los iluminados Son esos seres Que han despertado De este maya De esta ilusión El sol Es el amor incondicional Amar incondicionalmente La mayoría Condicionamos Hasta los padres Con los hijos Todo Según esto No Pero si se condiciona Si se cumplen Mis expectativas Fluyo amo Si no tengo conflicto Ahora ojo Amar incondicionalmente No significa soportar abusos La gente nos trata Como nos tratamos Una persona que ama No lastima Pero tampoco se deja lastimar Si no aprendemos A poner límites Las personas van a abusar Es parte de Aprender a separarnos De personas O relaciones Tóxicas Nuevamente Y bueno En sombra Podemos Identificarnos mucho Con el ego ¿Verdad? Nos perdemos Se apaga el sol Me identifico Con la forma Y creo que mi valor Depende De las posesiones Del dinero De la pareja Con el que ando Con la que ando Etcétera El quino oculto El poder oculto del día Es el poder del viento cristal Lakaik El viento ik Es el sello solar Maya número 2 Aquí lo tenemos El viento es el aliento divino Es el espíritu Es la dualidad Es la comunicación Porque cuando el aliento Se une a la vibración Nacen las palabras El poder del día Son las palabras Pensar bien Antes Que hablar La mayoría Hablamos emocionalmente Aprender a guardar silencio Prestar atención A nuestra dualidad Doble dualidad Esta dualidad Ver nuestra dualidad Y aquí tenemos dualidad Entonces Un buen día realmente Para prestar atención Especialmente a las sombras Es el espíritu Recordar que la religión Es una cosa Y la espiritualidad Es otra La religión La creó el hombre Se basa básicamente En el miedo Para controlar La espiritualidad La espiritualidad Es nuestra conexión Con lo divino Sin intermediarios Y bueno El kinantipo El reto del día Lo marca Cooperar El tono 12 Cooperar en armonía Con los demás Se nos enseña a competir Pero cuando cooperamos Todos nos beneficiamos El reto del día Lo marca la luna Lunar Kamuluk Acabamos de tener La super luna Y si la sintieron O sea la energía Fue intensa Uno se puede sentir Emocional Especialmente Si uno no está en el centro Hay una purificación Emocional Y estas Estas lunas De alguna manera Tienen mucha influencia Sobre nuestras emociones Se puede dar De que tenías muchas ganas De llorar De expresar realmente Porque hemos aguantado muchísimo Hemos reprimido mucho Las emociones Sentirlas Pero no consentirlas El resentimiento Se da cuando Resentimos Emociones Del pasado Me voy al pasado Y vuelvo a sentir Emociones que me dañaron La luna Es el misticismo Y el perdón Es importante El perdonar Realmente Y el perdón Se da El momento Que nos damos cuenta Que realmente No hay nada Que perdonar Solamente hay entendimiento Estamos transitando El castillo azul oeste Del quemar La transformación Aceptar el cambio A menudo podemos sentir Que el cambio produce dolor Y no es el cambio Lo que produce dolor Es la resistencia Al cambio Estamos en el año De la luna cósmica En una purificación Emocional Grandes cambios Mantenernos En el aquí y ahora Trascender creencias Que nos limitan Y en la onda encantada Del espejo Segundo peldaño Trece días Que comenzaron El 20 de febrero Del 2019 Hasta el 4 de marzo 2019 El espejo Nos invita A prestar atención A nuestras relaciones Las relaciones Son un espejo Que nos refleja Nuestro espejo Ahumado Nuestras sombras Y bueno Especialmente En la relación De pareja Puede haber Tensión Pero ve reflejada Lo que me molesta De la otra persona Es algo que estoy Reflejando Proyectando De alguna manera Y lo tengo que trabajar Y este es un concepto Que no es fácil Porque es fácil Crear juicios De los demás Pero es así También lo que admiramos Es algo que poseemos Trece días Para poner orden En nuestras vidas Realmente Porque la mayoría De las personas Cerrar ciclos Nos cuesta Con el tono 2 Identificamos Los desafíos Para alcanzar Este propósito Del espejo Y es a través De la tormenta Aceptando el cambio Y fluyendo con el cambio Grandes cambios Aquello que resistimos Persiste con la misma intensidad Que lo resistimos Si te interesa Una lectura De tu carta natal maya Conocer más Acerca de ti A través de una sabiduría Ancestral Archivo PDF Más de 60 páginas Con información Valiosísima Un mapa Que te ayuda En tu camino A conocer tus dones Tus desafíos La tendencia En tu dualidad Cómo integrarla Y mucho más Y un video Como este Explicándote De una manera simple Información La cual tiene el potencial De mejorar tu vida Qué mejor inversión Que tú mismo La mayoría De la gente No invertiría en ellos Prefiere gastárselo En una comida En ropa En algo que sienten Les brinda una felicidad temporal La mayor sabiduría Es el autoconocimiento Si te interesa eso O alguno de los cursos Que se ofrecen Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que es Hayung Hunapku Eva Maya Emma Ho Teó Y sobre todo